Uruguay es un equipo que mete, no dan una pelota por perdido, para ellos es igual el minuto 1 que el minuto 93 y estar atentos para las provocaciones y estar atentos al contragolpe, que es un equipo con Sánchez, con Cavani y otro que está ahí por ahí, Cebolla Rodríguez, no sé, hay que estar atentos, pero como te dije, lo fuerte de ellos es la pelota parada y hay que estar muy atentos también a eso. Sí, sabemos, y Uruguay siempre se ha definido por eso, por esa garra, esa entrega, y nosotros debemos de salir igual, estamos mentalizados en eso, obviamente también tenemos otras condiciones o frutos que tiene esta selección, pero también bien en ese sentido la voluntad de nosotros no va a ser ni mucho menos, o sea, vamos a salir con la misma intensidad que ellos. Sí, la verdad que, pues bueno, está allí, pero la realidad es que no nos estamos buscando, nosotros estamos buscando hacer lo nuestro en todas las líneas, y si se da eso como añadidora, pues bien por el equipo, pero la realidad es que no es una prioridad de nosotros. Bueno, normalmente no se daba el equipo completo porque chocaba con la Copa Oro, ahora como lo comentas, el equipo viene completo con muchas ganas de llevar ese torneo, de estar entre los dos o tres de América, pero por qué no estar en el primer lugar, como te repito, todos vienen motivados, con mucha hambre de triunfar, esperemos en Dios que se den las cosas. Sí, obviamente es muy importante, es un jugador de los más importantes de Uruguay, pero sabemos que también tiene otros que lo hacen muy bien, el mismo Cavani también tiene mucho aporte a la sección de Uruguay, y los demás también que obviamente no son jugadores normales, son jugadores que pueden hacer diferencia en cualquier momento, entonces nosotros estamos con mucha confianza para encararlos, pero siendo alertas de las cualidades que tienen, entonces vamos a encararlo como se dice y vamos a seguir estudiando lo que tenemos que estudiar. Como dice Jorge, Luis Suárez es de los centros lanteros mejores del mundo, claro que les va a pegar a ellos, pero nosotros seguimos planeando el partido igual, como si estuviera o no estuviera Luis Suárez, como dices, venimos por los tres puntos porque es el que te da, pues ahora sí casi casi el pase de la cinta ronda y esperemos, te repito, estar muy concentrados y llevando los primeros tres puntos del torneo. Pues yo creo que debe haber un equilibrio, estamos en el proceso de realmente, bueno nosotros estamos entendiendo lo que el profesor nos pide y algunas veces a lo mejor a la afición mexicana les puede gustar o no, pero al final de cuentas se viene ganando y es lo más importante para nosotros. Sí tratamos de encontrar un equilibrio, pero la realidad es que sabemos que estamos en una posición donde siempre se nos va a criticar para bien o para mal, preferimos que se nos critique ganando, esa es la realidad. Bueno, creo que Chile nos apretó, como dice, el primer tiempo nos apretó muy bien, en el segundo tiempo se modificó y creemos que Chile es un poco más dinámico que Uruguay, es un equipo más en conjunto que se aprieta, pero Chile tiene jugadores más ligeritos, perdón, allá arriba por eso solamente apretaban, pero como te repito, en el segundo tiempo se modificó y con parte totalmente diferente. Bueno, pues no sé si se iguala, pero la realidad es algo, nosotros aquí tenemos mucha afición, esa es la realidad, nos sentimos arropados también acá, porque la verdad es que es obvio que tenemos mucha afición acá, pero en cuanto a los árbitros y este tipo de cosas, la verdad no creo que haya mucha diferencia en cuanto a lo que se vaya a dar del torneo, simplemente que va a haber un poco o mucho más de gente que nos apoye y nada más, pero al final de cuentas, dentro de la cancha no se puede meter la gente, ni cuando se iba a Sudamérica, ni ahora que a lo mejor va a haber más apoyo de nuestra afición, entonces al final de cuentas es algo externo que no debe influir ni a nosotros ni a las demás selecciones. Pues la realidad te digo, o sea, son cosas externas que no deben de influir en nosotros como selección y tampoco en cuanto a nuestros rivales, tengo un compañero que es el Cacharevalo y hemos podido ver que ellos casi siempre juegan de visitantes, esa es la realidad, o sea, son muy pocas veces que juegan un partido amistoso en Uruguay y por lo mismo te digo, o sea, realmente no es ni ventaja para nosotros ni para ellos, es algo externo que al final no va a influir ni a beneficio de ellos ni de nosotros. Bueno, creo que ese comentario es para evitar la presión y echarnos la presión a nosotros, pero no estamos bien conscientes, como dice Jorge, estamos duro para sacar la victoria y esperamos estar concentrados. ¿Cómo la ves, Fecho? Sí, la verdad que sí me gustaría, lo puedo ver un poco difícil porque, aunque sí he escuchado de esa posibilidad, pero pues sí, la verdad es que sí me encantaría y estaría dispuesto a lo que decidan sin ningún problema. La verdad que bien, en cuanto a nosotros y creo que todos nuestros compañeros bien porque te sientes importante en todos los sentidos de que no sabes si puedes estar, o sea, no te sientes ni más ni menos cuando estás en la banca ni tampoco cuando juegas y mis compañeros también lo sienten así, entonces también te hace sentir, bueno, tienes ese sentimiento de alerta, de que te puede tocar estar dentro de la cancha y tienes que estar al 100%, entonces en cuanto a mí y a los demás compañeros, lo que he escuchado es de buena manera. Como lo comenta Jorge, eso nos da para prepararnos de algún día por si el profe nos ocupa el día del juego y eso también es importante para el profe que tiene varias rotaciones en varias posiciones de los compañeros que pueden cobrir, como Miguel Ayón que la hizo de medio, en el segundo tiempo la hizo de lateral, Paulo Aguilar, Andrés que puede jugar igual por fuera que por dentro, tenemos creo gran rotación como Diego Reyes de central o de contención, creo que eso es muy bueno y muy competitivo para el equipo para que estemos creciendo de acuerdo. Gracias.